El Hospital Infantil Teletón de Oncología de Querétaro se encuentra entre los primeros hospitales con un mayor porcentaje de sobrevivencia de pacientes infantiles con algún tipo de cáncer. Lo dio a conocer Rosalía Sandoval, subdirectora del voluntariado de Lito. En rueda de prensa, informó que la media nacional es de 57% de sobrevivencia y en los hospitales del país se ubican entre el 80 y 82%, mientras que Lito de Querétaro es del 81%. A la vez reconoció que la principal enfermedad atendida es por leucemia, siendo el cáncer el primer lugar de mortalidad infantil. Recordó que actualmente se atienden a 274 niños con diferentes tipos de cáncer y en el programa de trasplante de médula ósea se incrementa en el presente año con 18 trasplantes, mientras que el año pasado fueron 15 trasplantes infantiles. De los cuales algunos están en un tratamiento continuo, hospitalizados, algunos están en la unidad de trasplante de médula ósea, algunos están en cirugía, algunos están en la terapia intensiva viviendo momentos muy críticos y algunos están también de manera ambulatoria yendo y viniendo al hospital por un tratamiento. Cuando hablamos de cáncer infantil, tenemos que pensar que es la causa de muerte número uno en México en los niños en edad escolar por enfermedad. Solamente los accidentes superan el número de muertes en niños entre los 6 y los 12 años. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.